Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, como todos sabemos Shakira la artista nacida en Barranquilla no asistió a los premios Billboard Latin Week 2023 celebrados en Miami en el día de ayer 5 de octubre. Todos los seguidores de la cantante nos quedamos a la expectativa de la razón por la cual no asistió, ya que a pesar de no haber asistido fue la estrella de la noche, nos quedamos con unas ganas enormes de verla triunfar como siempre lo hace en cada premiación que hay o en cada evento a los que asiste. Como es sabido la cantante el día miércoles fue invitada a la ronda de preguntas con Leila Cobo, en esta entrevista brilló con luz propia como siempre lo hace, abrió su corazón a los millones de seguidores que estaban esperando con ansias sus hermosas palabras. Primeramente reconoció este miércoles encontrarse en una luna de miel profesional, muy enamorada de su oficio y con muchas cosas todavía que decir, una sensación acompañada por el innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos como Monotonía, Copa Vacía, la sección Music número 53 con Bizarrap, entre otras. Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento, confesó la colombiana, en la que ha sido quizás la sección con más asistencia de este evento. Shakira confesó andar muy inspirada con ganas, feliz de ir al estudio a grabar, en un momento en el que la compasión es para ella una catarsis y le ha servido para salir del barro, palabras textuales de la barranquillera. Seguidamente confesó que me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios, manifestó en otro momento la intérprete quien agradeció el apoyo que ha recibido de su público, que la ha seguido arropando incluso durante su etapa en Barcelona, en la que dijo que estuvo con un pie en el freno. Luego al salir de ahí se desahogó con sus fans, comentándole que había tenido un día muy ajetreado, primero durante la entrevista, luego en una sección de fotos, para finalizar con partidos de Milan y Sasa, sus dos retoños. Un día completo, panel de Billboard, fotos, entrevistas, partidos de Sasa en el básquet, partidos de Milan en el fútbol. Esto daría a entender que el intérprete de monotonía no asistió debido al cansancio que tenía el día anterior. Información que ha sido corroborada por muchos fans que han llegado a la misma conclusión, ya que Shakira, que como todos sabemos es una artista multifacética y sobre todo cumple el papel de madre y padre, ya que como todos sabemos a Piqué le quedó grande el papel de padre y la cantante tiene que cumplir con los dos papeles para que a sus hijos no les falte absolutamente nada, ya que recordemos que la última vez que estuvo Piqué en Miami solo estuvo tres días y solamente se llevó a sus hijos al hotel donde estaba y a lo sumo le compró ropa y más nada. Por otro lado se está comentando de una situación que pasó con un fans de Shakira a la salida del hotel donde se estaba haciendo la entrevista para la semana de la música. Según la prensa se han revelado en exclusiva las imágenes del programa latinoamericano Siéntese Quien Pueda, que dice que un guardia de seguridad agredió a un fans de Shakira en frente de los ojos de ella, cosa que no creo que haya sido verdad, ya que si eso hubiera ocurrido Shakira jamás lo hubiera permitido. Está claro que la estrella internacional no puede dar un paso sin ser el centro de atención de los medios y sus fans buscan cualquier oportunidad para acercarse a ella razón más que suficiente para entender que Shakira siempre esté acompañada por un amplio equipo de seguridad que se encarga de proteger su integridad y en medida de lo posible salvaguardar su privacidad tras terminar la entrevista la cantante regresa de vuelta a su furgoneta donde un grupo de seguidores la esperan con regalos y victores. Sin embargo uno de los fans se ve interrumpido por la acción violenta de uno de los guardaespaldas supuestamente. Este guardaespaldas no sólo derribó al seguidor sino que lo agarra por el cuello de la camisa y lo arroja al suelo. En un intento por defenderse el fans responde al ataque pero no logra salir victorioso en la confrontación. Esta noticia está haciendo eco por las diferentes plataformas digitales ya que quieren nuevamente manchar el nombre de Shakira y haciéndola quedar mal parada ya que comentan que ella se dio cuenta y que no hizo nada para parar el ataque que estaba recibiendo uno de sus fans. Pero como lo dije anteriormente no creo que el artista se haya dado cuenta si fue que realmente dicho ataque se haya llevado a cabo. Según el diario que da la noticia recalca que todos se preguntan por qué Shakira no intervino para detener la agresión y proteger a su seguidor parece que la cantante barranquillera está siendo víctima de una persecución para manchar su nombre ya que como todos sabemos Piqué y su padre le han pagado a ciertos medios españoles para que hablen barbaridad desde la cantante barranquillera. Por otro lado Shakira se encuentra entre las artistas latinas seleccionadas por el congresista de Texas Joaquín Castro para ser considerada en el registro nacional de grabaciones del Congreso de Estados Unidos y es que Whenever Wherever uno de los éxitos más reconocidos del artista figura en la lista de 35 canciones y álbumes que podrían formar parte de esta importante colección. El congresista Castro recibió más de 700 postulaciones, sin embargo, sólo 35 títulos lograron superar el proceso de curaduría. Entre los seleccionados se encuentran otros destacados representantes de la música latina como Celia Cruz, Vicente Fernández, Juan Gabriel y Ricky Martin. El registro nacional de grabaciones posee actualmente 600 canciones y álbumes considerados cultural, histórica o estéticamente significativos. Sin embargo, sólo menos del 5% de estas obras son de origen latinoamericano, por lo que la inclusión de artistas como Shakira busca resaltar la importancia de la cultura latina en la historia de Estados Unidos. El proceso de selección para ingresar al registro nacional de grabaciones es riguroso y busca preservar y reconocer la contribución de las canciones y álbumes en el panorama cultural. La inclusión de Whenever Wherever de Shakira podría abrir camino para que otros artistas latinos sean considerados en futuras oportunidades. Con esta iniciativa, el congresista Joaquín Castro busca exaltar la riqueza cultural de Latinoamérica y su influencia en la sociedad estadounidense. La música es una manifestación artística que trasciende fronteras y une a distintas comunidades a través de sus melodías y letras. Si Shakira logra ingresar al registro nacional de grabaciones, no sólo estará asegurando un lugar en la historia musical de Estados Unidos, sino que también estará siendo un importante reconocimiento a la música latina y a la diversidad cultural de la región. La inclusión de Whenever Wherever será un hito en la carrera de la cantante y un orgullo para sus seguidores en todo el mundo. Este anuncio demuestra una vez más el impacto global de Shakira y su capacidad para traspasar barreras culturales y lingüísticas. Su música ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo y ahora podría ser inmortalizada en el registro nacional de grabaciones del Congreso de Estados Unidos. Por otro lado, la originaria de Barranquilla se llevó a casa dos premios por Artista Latin Pod del Año Solista y Canción Latin Pod del Año por Music Section Vol. 53 en los premios Billboard Latin Week 2023 que fueron transmitidos de manera oficial por Telemundo y Telemundo Internacional para Latinoamérica y el Caribe.